La capital colombiana Bogotá es una de las ciudades más conocidas de Sudamérica. Su importancia no radica únicamente en su papel como ciudad principal, sino también en que es el centro económico, político, administrativo, deportivo e incluso artístico de este país. Si te interesa conocer algunas curiosidades que probablemente no conocías, te animamos a que no pierdas detalle de la información que te compartimos en este vídeo. 20 curiosidades de Bogotá, capital de la fascinante Colombia. 1. Bogotá se encuentra a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las capitales más altas de Sudamérica. 2. El 70% de las personas que llegan a esta ciudad colombiana lo hacen con fines de invertir en el extranjero. 3. Algunos consideran a Bogotá como la Atena sudamericana, debido al gran número de actividades culturales y educativas que se pueden realizar en esta zona de Colombia. 4. Bogotá cuenta con más de 100 universidades y un sinnúmero de museos, bibliotecas y teatros. 4. El aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, es el segundo más concurrido en Latinoamérica y el primero en cuanto a cantidad de carga. 5. Otra de las curiosidades de Bogotá que no podemos dejar de mencionar es que su nombre tiene origen chipcha, específicamente proviene de la palabra bacatá, cuyo significado es la dama de los Andes. 6. Las personas que habitan esta zona de Colombia se llaman bogotanos. 7. Bogotá se divide en seis estratos socioeconómicos, los cuales permiten definir los costos de las viviendas y los servicios en general. 8. El río Bogotá es el más extenso que atraviesa la ciudad, mide 380 kilómetros, sin embargo, es conocido por la contaminación de sus aguas, situación que el gobierno ha tratado de controlar. 9. Antiguamente, la zona en la que se encuentra Bogotá era un lago, razón por la que hoy en día es posible hallar diversos humedales en su territorio. 10. Bogotá es una zona de alta actividad sísmica, debido a que su placa tectónica ha recibido numerosos impactos a lo largo de la historia. 11. El clima bogotano es oceánico, destacando los climas de montaña, por ende, las temperaturas suelen encontrarse entre 5 a 19 grados centígrados. 12. Si eres amante de los festivales de música, en Bogotá podrás disfrutar de uno de los eventos al aire libre más importantes de Latinoamérica, el Festival Roca al Parque. Lo mejor de todo es que es completamente gratuito. 13. Bogotá goza de la tasa de analfabetismo más baja de toda Colombia, ubicándose en el 3,4%. 14. En la lista de países latinoamericanos que ofrece mejor calidad de vida, Bogotá ocupa la sexta posición. 15. Los domingos y días festivos, muchas de las principales carreteras de Bogotá son cerradas para que los ciclistas, patinadores y corredores puedan realizar actividades deportivas. 16. En Bogotá es posible encontrar los edificios más altos de toda Colombia. Un ejemplo de ello es el proyecto BD Bacatá, o Bogotá Downtown Bacatá, compuesto por dos torres, una de 216 metros de altura y otra de 167 metros. 17. Una de las curiosidades de Bogotá que más suelen sorprender a las personas es que en esta ciudad capital no hay metro. 18. Los bogotanos son, sobre todo, católicos, aunque también es posible encontrar algunos protestantes. 19. La patrona de Bogotá es Santa Isabel de Hungría. 20. Las calles que se encuentran en Bogotá no se reconocen a través de nombres, sino de números. 20. Así es posible ubicar mucho más rápido las vías a las que deseas llegar. Termina aquí nuestra recopilación. Déjanos un comentario y cuéntanos cuáles te han sorprendido más o si tienes alguna propuesta para las que añadamos a nuestra lista. Te leeremos con mucho interés, en especial si estás suscrito a nuestro canal. ¡Te esperamos!